Música Anda por tu hombre y le llama a su madre La pequeña y franja que aún no llega a los quince Lleva en su pecho una herida de amor Un gran secreto lleno a su corazón Anitta, llora en silencio, pretendía el amor Anitta, escucha su alma y apaga el amor Anitta, yo en silencio, pretendía el amor Anitta, angustiada llora, tomas de bailejos Caminas sola por las calles oscuras Pretendiendo encontrarse a fantasma del amor Miras a un lado y hacia el otro Pero aún no encuentras a fantasma de amor Anitta, yo en silencio pretendía el amor Anitta, escucha su alma y apaga el amor Anitta, yo en silencio, pretendía el amor Anitta, angustiada llora, tomas de bailejos ¿Cuál será el misterio que invoca el dolor? ¿Cuál será su silencio? Anitta, angustiada llora, tomas de bailejos Es que lleva en su vientre un ángel del cielo Anitta, llora el silencio frente al amor Anitta, escucha su alma que apaga el amor Anitta, llora el silencio frente al amor Anitta, escucha su alma que apaga el amor Anitta, llora el silencio frente al amor